Ahorita ya me acaban de vacunar, pero fue la cosa rápido, muy rápido y se siente bonito, no se siente, no duele, no hace nada, no se siente nada. Sí, yo creo que es efectivo. Yo creo que ellos están trabajando bien, pero ellos es el que apoya a la población. Bueno, las personas que faltan vacunar, que se vacunan, para bien de todos, para bien de nosotros.